El Parque Fundidora habilitó un centro de acopio para apoyar convíveres para las personas afectadas por la tormenta tropical Alberto. Desde este lunes comenzaron con la colecta en el acceso E10 del estacionamiento que se encuentra en Taranberry, Washington, para que todos puedan aportar su granito de arena. ¿Y qué estamos recibiendo? Pues comida enlatada, artículos de limpieza, artículos de higiene personal y todo esto que nos pueda ayudar, que esté enlatado, que no sea perecedero, para que la gente pueda tener un alivio en estos días difíciles. Parque Fundidora se suma a estas acciones como más entes de gobierno y los invitamos a que vengan. Pueden acudir todos los días en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerden ingresar en el acceso E10 y hasta el fondo de la planta baja se encontrarán recolectando la ayuda humanitaria, como referencia muy cerca del pabellón ciudadano. También está otro punto que es el zoológico La Pastora en Guadalupe, para acudir a dejar víveres. Si algo caracteriza al regio montano es de ayudar y tener un gran corazón. El regio, como dices, es muy característico de ayudar. Siempre estamos apoyando las causas en otros estados y hasta en otros países. Y pues ahora es también día y fecha para ayudarnos a nosotros mismos, a nuestros hermanos de otros municipios, de otras áreas, de la sierra y de comunidades como las comunidades de la Huasteca y otros municipios que la están pasando muy mal. Y es tiempo de sumar y ponernos en los zapatos de otros. Y todo lo que puedan traer suma. Que un atún, que cajas de agua, que artículos pañales, artículos de higiene personal, todo suma. Nada es algo chiquito, todo hace una gran montaña. Informó Paraposta, Asael Valdez.